Copa Talento Colegial y Y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y que se levantaron en la mañana para vernos acá. Y cuéntanos, ¿qué mensaje tienes para las personas que los vienen a ver? Bueno, que muchísimas gracias porque sin ustedes no podemos hacer esto, porque sin este apoyo y amor que nos tienen, pues no podríamos estar aquí. Gracias, felicidades.